qué onda compañeros en esta ocasión vamos a ver cómo se le cambia su aceite de transmisión a este versa modelo 2010 en adelante todos los versas vienen igual en transmisión automática vamos a observar cómo se le drena por donde se le drena el aceite por donde se le checa su nivel y por donde le podemos agregar el aceite entonces vámonos a la parte inferior del vehículo aquí ya quitamos lo que es el cárter y quitamos la coladera y observamos que esta coladera si está un poco tapada observamos por los ductos por la coladera por la filtración en esta ocasión el filtro se puede reemplazar pero vamos a lo que es lavarlo y queda perfectamente aquí podemos ver lo que es el nivel es muy parecido para checar nivel a dieta entonces vamos a darle una limpieza vamos a cambiar la junta vamos a sellarla y observamos ahorita cómo podemos instalarlo ya que esté todo limpio aquí ya tenemos lo que es las piezas y el cárter limpio aquí podemos observar cómo viene para checar lo que es el nivel de transmisión aquí está lleno de aceite cuando tiene temperatura el aceite tiende a subir por eso es que por aquí medimos el nivel de aceite ya llegando aquí si le hace falta obviamente tener teniendo temperatura no va a escurrir debe debe de tener su nivel correcto que es hasta este punto ya que no tiene hasta este punto y empieza a salir por el orificio es que quiere decir que ya está en su nivel correcto aquí podemos observar aquí mismo podemos medir el nivel de aceite y por aquí mismo se puede drenar midiéndole el nivel trae su tapón quitamos el tapón y obviamente no va a tirar si le hace falta si tira aceite entonces está a nivel pero por aquí adentro observamos que trae un hexagonal 5 por aquí le metemos la punta y aflojamos para que todo el tool el tubo salga y para poderle drenar el aceite o sea por aquí mismo es para drenarlo y para checarle nivel y que observamos aquí ya lavamos lo que es la coladera aquí si vemos si se alcanza a transparentar porque estaba en estas ocasiones estas coladeras no es como que tan necesario reemplazarlas nada más se quita se les da una buena lavada nada más que si hay que lavarlas y sopletear las bien para quitarles toda la suciedad como son de metal y mayita de metal hay que observamos que son transparentes ya que la lavamos ya correctamente entonces ya nomás la instalamos cambiamos su aceite y listo ahorita vamos a medirle cómo vamos a checarle el nivel ya por mediante ya puesto y observamos recuerden por aquí se checa si es un nivel y así viene por dentro por aquí mismo se le drena y por aquí mismo se le checa su nivel ahora vamos a observar cómo lo colocamos aquí ya colocamos lo que es el filtro y los tornillos aproximadamente para que no para que sepamos que no quedan muy largos es un centímetro lo que hay que apretar por cada tornillo porque si se dan cuenta y tornillos cortos y tornillos largos tornillos medianos entonces vamos a apretar una secuencia y después para instalar lo que es el carter recuerden en ponerle su junta original y también no echarle silicón a la junta esto es muy peligroso porque luego se puede caer el silicón mediante la presión de aceite y puede volver a tapar la coladera el filtro es lo que es la coladera filtro entonces vamos a apretar los tornillos de 10 y continuamos nuevamente entonces vamos a aplicar la cola vamos a apretar los tornillos técnicos vamos a apretar los tornillos cortos Pra Here Weak Vamos a apretar los horos sedes y vamos a portal vamos a tra 오 esas hay que apretar lo que son los 12 tornillos si lleva bastante esta coladera filtro y recuerden colocar los tornillos bien porque hay largos y cortos en esta ocasión la coladera como es totalmente de metal y malla de metal la pudimos lavar en esta ocasión no es necesario reemplazar lo que es el filtro coladera, nada más dándole una un servicio de lavado correctamente y listo hay que cerciorarse de que quede bien limpia y se vuelve a instalar listo entonces vamos a instalar lo que es el cárter recuerden en ponerle su junta no se le pone silicón porque luego eso nos puede afectar más y no olviden sus dos imanes es para recoger la rebaba para eso nos sirve por si sufrimos algún desgaste la rebaba se quede pegada en los imanes no se succione por el filtro y no pueda atascar lo que es el cuerpo de válvulas entonces vamos a instalarlo vamos a colocar su junta original y sus tornillos igual de medida 10 milímetros aquí ya colocamos lo que son los 16 tornillos del cárter y ya apretamos también ya ponemos su tapón en esta caja aproximadamente lleva de 5 a 6 litros de aceite de transmisión automática vamos a ponerle un aceite sintético para transmisión especial en esta ocasión va a ser un valve line de que se le va a colocar esta transmisión recuerden que esta transmisión normalmente no trae bayoneta aquí trae el tubo aquí si podemos observar el tubo para la bayoneta pero no trae bayoneta solamente es la pura funda ahorita vamos a ver por ahí mismo se le va a agregar lo que es el aceite de transmisión pero vamos a quitar el tapón y observamos como trae su bayoneta pero recuerden que el nivel de transmisión se le checa por la parte de abajo vamos a agregarle el aceite por la parte de arriba y observamos ahorita aquí por la parte de arriba vamos a observar donde es normalmente donde entra la bayoneta ahí alcanzamos a ver el orificio ya le quitamos el tapón aquí observamos que nada más es solamente el tapón miren como aquí viene la bayoneta nada más es tapón no es bayoneta entonces por aquí mismo vamos a empezar a agregar el aceite nos vamos a ayudar con un embudo un embudo de tripa y vamos a empezar a agregar el aceite recuerden que también este embudo tiene mallita para poderlo filtrar vamos a instalarlo y vamos a empezar a agregar el aceite así con el vehículo apagado vamos a empezar a echar el aceite este va a ser el aceite que le vamos a agregar vamos a echarle 4 litros de aceite ya después que le hayamos echado los 4 litros de aceite entonces vamos a darle marcha al vehículo para que caliente y tenga una temperatura de 50 a 60 grados centígrados ahí es cuando le debemos de checar el nivel para que tenga un nivel óptimo entonces vamos a agregarle 4 litros de aceite así frío el auto apagado para que tenga el aceite para poderlo echar en marcha y checarle el nivel y caliente el motor para poder después checarle su nivel de transmisión automática aquí aquí dejamos calentar lo que es el vehículo y observamos que la temperatura de motor va subiendo con una herramienta de exploración vamos a checar su temperatura en la transmisión automática recuerden que debe estar de 50 a 60 grados centígrados ya después hecho esto agregándole los 4 litros de aceite para que tenga aceite la transmisión vamos a irnos adentro del vehículo y vamos a dar una selección en todas las marchas con la palanca vamos a pisar el freno sin soltar el freno vamos a pasarlo por todas las velocidades desde parking hasta primera recuerden que sin soltar el freno esto es para que el aceite lubrique bien en el cuerpo de válvulas y tenga presión y se le salga todo el sistema todo el aire del sistema haciendo esto luego muchos no lo hacen y requiere aceite cuando ya lo checan requiere aceite por no pasarlo en todas las gamas de las velocidades desde parking hasta primera para poderlo pasar correctamente y checarle ya su nivel listo cuando esté ya en temperatura caliente hay que hacer este procedimiento ya nomás hay que esperar a que llegue de 50 a 60 grados en la transmisión y checamos su nivel por la parte inferior de la transmisión y observamos que el vehículo ya tiene temperatura entonces vamos a checar su nivel vamos a quitar el tapón que es de medida 3 cuartos o 19 milímetros lo quitamos y ahí observamos que ya empieza a tirar nada más vamos a dejar que se tire el exceso de aceite recuerden que en total lleva de 5 a 6 litros de aceite de transmisión entonces eso quiere decir que ya está el nivel correcto la temperatura ya está caliente y le checamos su nivel y aplicamos también la gama de marchas para que el aceite quede bien y no tenga residuos de aire en el cuerpo de válvulas y eso es todo ya nos vamos a observar en la parte de arriba entonces aquí sacamos lo que es el embudo que nos ayudó para poner el aceite y colocamos lo que es su tapón recuerden que solamente es un tapón aquí a veces un tip bueno sería que ya con el nivel de transmisión correcto podemos utilizar la bayoneta de motor la podemos ingresar por el agujero aquí lo observamos la podemos ingresar por ahí y meter la bayoneta y cuando ya nos marque un nivel de aceite marcar ahí la bayoneta para poder también utilizar la otra bayoneta esa también sería una buena opción y un buen tip para medir el aceite sin tenerlo que alzar y meternos en la parte inferior ya nomás con la bayoneta lo metemos la marcamos y listo pero recuerden que debe tener ya su nivel de aceite por la parte de abajo para poder hacer este ingreso de la bayoneta de motor listo si les sirvió denle like y no olviden suscribirse y no olviden de la